Mi nombre es Ali Ávila Vega, vengo de Macoyago el Fuerte de Sinaloa y soy jugador de la expansión y tengo 19 años. Yo llegué hace 8 años aquí al club por un profesor de los Mochis, Bernardo Bon, y hablaba con mi papá para cuando yo cumpliera 10 años, 11 años, poder venir al club. Es un programa de formación integral que busca potencializar las habilidades deportivas de los jóvenes, llevarlos al máximo nivel. Vine a la Copa Rayados y después a los 11 años ya me integré del club. La verdad es que tenemos unas fuerzas básicas, yo diría de un nivel muy alto. Ha sido muy bonito, como les digo, que uno se pone a pensar tiempo atrás cuando llega acá. Yo llegué muy chiquito, me costaba mucho, lloraba mucho, pero es algo que se da cuenta uno que vale la pena. Jugaron el Mundial Sub-17, fuimos subcampeón del mundo, me ha tocado que ha campeonato en la Sub-20, hace poquito me tocó el debut. Y definitivamente, mientras antes inicie, todo su conocimiento del juego, sus experiencias y la forma en que él va interpretando el juego, cambia de manera importante. No, pues una emoción muy grande, la verdad que el día que me tocó debutar, pues me pasaba todo por la mente, todo el recorrido que he tenido desde que llegué al club, todo el esfuerzo que han hecho mis padres, mi hermano, todo, todo, todo el apoyo. Y también hay una área de ciencias aplicadas que están colaborando también en el desarrollo del jugador o en el desarrollo integral del jugador. Sí, siempre nos han dicho que tiene que ir de la parra, el fútbol y la escuela, que no debemos cuidar la escuela por lo futbolístico o cosas así. Te puedo decir que el desarrollo humano, este programa que tenemos nosotros, es preparar a los muchachos para que desarrollen o formen de alguna manera su plan B. Ali Ávila, otro jugador que tiene una mentalidad ganadora total. Que tuvo una actuación muy destacada en el equipo de expansión, siendo menor en cuanto a edad. Y sobre todo, pues aprendes mucho de todo lo que vives en este club y uno tiene que estar preparado para todo ese tipo de cosas. Un jugador que sale con el cuchillo entre los dientes a pelear todas las pelotas, es increíble, es un muchacho muy demasiado metido y profesional y fuerte, su fortaleza física. Es decir, es un trabajo de día a día que no se ve a luz pública, pero que todos los días hay un equipo de trabajo sosteniendo el desarrollo de todos estos jóvenes. No, totalmente agradecido con todas las personas del club y con el club, la verdad, porque desde que yo llegué al club me han apoyado al 100%. Imagínate toda la gente que está detrás de Ali, que ha influido en el desarrollo de su vida, desde el punto de vista deportivo, los entrenadores, los preparadores físicos, los auxiliares, desde el punto de vista humano, todo el staff de desarrollo humano. La cantera de rayados tiene que producir un jugador por año para la primera división, en rayados o fuera de rayados. Pues mantenerme en primera división, llegar a ser campeón en primera división también y si en dado caso podría emigrar a Europa, llegar a Europa en un día.